Música Música Mantido Interfección Música Música Suena el ritmo que señala el rezarzo del partido La primera parte es muy trabada. ¡Arranca ya el segundo tiempo! ¡Ahora van a tener una oportunidad! ¡Las van a esperar! ¡Que caberán por encima! ¡Gran juego de goles! ¡Bien, intenta buscar el centro! ¡Acertó! Si quieren vencerse en el partido. ¡Arbol la fort! ¡Gran juego de goles! ¡Gran juego de goles! ¡Ahora van a tener una oportunidad! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video